Hola a todos y todas, hoy os traigo una segunda parte del bujol ya que estos libros me han llegado la última semana de marzo y no contaba con ellos y bueno, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo deciros que ya estoy mucho mejor de la nariz como podéis ver ya casi no me queda nada, me queda un poquito de restos por aquí arriba por deshinchar, como podéis ver me queda todavía un poquito hinchada, pero bueno, ya la tengo mucho mejor como podéis ver ya está casi completamente bien, está recta sin ningún problema pero bueno, vamos con lo que importa que es el vídeo Bueno, por una parte tenemos la segunda parte del manga de Daud que ya me había leído la primera, tendré subida la reseña hoy, ya la subiré lo que sí lo tendré es en el lapas del mes de marzo, creo, si no me equivoco y bueno, es de Editorial Ibrea, si no me equivoco, sí, Ibrea luego por otra parte, por primera vez en mi vida, me mandaron un mandala que son de estos de hacer dibujos, bueno de pintar dibujos más bien de La Bella y la Bestia, me encanta es de Editorial HT Heroes, lo voy a dejar ahí lo podéis ver y me venía con colores para dibujar todavía no he empezado, pero bueno, genial y luego por otra parte, pues me llegó un libro de Amazon creo que sé cuál es voy a abrirlo ahora con vosotros pero juraría que sé cuál es sí, efectivamente, sé cuál es la tercera parte del manga de Daud así que ya tengo la segunda y la tercera para leer así que genial como os digo, tengo estos dos y el mandala y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre, espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí